Trampix y Aminbix Amigos, buenas y malas noticias Malas noticias para nuestro suscriptor que resultó ganador en el sorteo de este genial multipack nos referimos a Marvel Fan Studios ya que no reclamó el premio dentro del plazo de los 3 días a que hicimos mención el sábado pasado 12 de octubre lamentamos y desconocemos cuáles hayan sido las razones por las que no se puso en contacto pero he aquí las buenas noticias vamos a realizar de nueva cuenta el sorteo estamos aún pensando en las bases y la dinámica para poder volver a hacerlo así es de que estate pendiente porque en estos días haremos la publicación de las nuevas bases para poder participar no dejes de seguirnos darle like al video suscribirte por supuesto y nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima gracias por mirar si te ha gustado el video dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete